¡Bien! ¡Chicos! No que se salgan acá por favor! ¡Couchy! ¡Couchy! Salta el otro. Salta el otro. Vengal. Nada, nada, nada. Baja la cadera. Apoya los dedos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡Vamos, Jorge! ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Vamos, que se quiera! ¡Ahí la tení! ¡Dale! ¡Sácalo, sácalo! ¡Vamos, Jorge! ¡Tómalo al cinturón! ¡Tómalo al cinturón! ¡Hacia adelante! ¡Tómalo al cinturón! ¡Eso! ¡Hacia adelante! ¡Tíralo, tíralo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, Jorge! ¡Eso! ¡Ciérralo, cierra! ¡Aquí está el anís! ¡Buenas, barajos! 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 ¡Abre con la rodilla, Jorge! ¡Mételo en la rodilla! ¡Abre, abre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ahí pesa! ¡Ah, pesa! ¡Ah, pesa! ¡Ah, pesa! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Le está regalando el brazo! ¡Pasa la rodilla! ¡Pásalo, chacate! ¡Pásalo! ¡No, no, no, no! ¡Asegura 100 kilos! ¡Asegura 100! ¡Asegura los 100! ¡Eso! Va a querer jugar, va a querer jugar, Jorge ¡Ah, pásalo! ¡Ahí va a querer jugar! ¡Eso, dale! ¡Mérifién vas! ¡Bien! 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 ¡ Jesús, la Ghostboxing! ¡Eah! ¡Vamos, vamos! ¡Eah! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡EahM! ¡T desk! ¡Get it! ¡Bien! ¡Esis! ¡Pásate a la guardia ahí! ¡Mirá! Pasa, Marquesur, pasa ahí. Anda subiendo, anda subiendo, anda subiendo. Tranquilo, tranquilo, vamos, pesa eso. Un minuto, dale. Vamos, Jorge, vamos, vamos. Baja la cadera, pésalo, pésalo. Vamos, Jorge, vamos, son los últimos segundos, vamos, vamos. Vamos, fuerza, fuerza, vamos ahora. Porque es que al 20, vamos. Vamos, párate. Vamos, lo último. Quédate, quédate. Ahora arriba, anda arriba, anda arriba. Sigue aquí, punto, subiendo, bien, vamos, bien, eso. Pásalo, montá. 20 segundos, 20 segundos, descansa, descansa. Pesa. Dale, ahí está, ahí está. Un minuto, dale, sube arriba, sube, sube, sube. Pesa eso. Sube más la izquierda, sube la pierna izquierda más de la punta. Sube la izquierda, sube la izquierda. Sube la izquierda, sube la izquierda. Eso, agarra el brazo. Vamos, que pese que me pise, vamos. Eso, dale, dale. Bravo, tu brazo, ojo. Eh, paró, 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 paró. Paró, paró, paró. Paró, paró. Paró, paró, paró. Gracias.